Piloto Android Samsung Galaxy A20 Uno de los celulares mas vendidos del año 2019 de la serie A de Samsung Vale la pena en pleno año 2020 Este muchacho construido en plástico hace mucho enfasis en su lindo diseño Trayendo un diseño de una gama mas alta y atractiva Con un notch en la parte frontal tipo B Este muchacho cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas 720 x 1560 píxeles Con una densidad de píxeles de 269 píxeles por pulgada Esta pantalla es de tecnología Super AMOLED El muchacho cuenta con lo que es una cámara frontal de 8 megapíxeles Con apertura f2.0 El Galaxy A20 monta el procesador Exynos 7884 Con un almacenamiento interno de 32 GB base Ampliable mediante una tarjeta micro SD hasta 512 GB El muchacho cuenta con 3 GB de memoria RAM Una batería de 4000 mAh de 15 W Que esta batería con el tipo de pantalla y el tipo de procesador que tiene el Galaxy A20 Te va a durar bastante En cuanto a seguridad El Samsung Galaxy A20 cuenta con un lector de huellas en la parte trasera Bastante bueno También tenemos en la parte frontal Lo que es reconocimiento facial Face ID Bastante bueno A nivel de cámaras El Samsung Galaxy tiene doble cámara trasera Una de ángulo normal de 13 megapíxeles Con apertura 1.9 Y tenemos también una gran angular de 5 megapíxeles Con apertura 2.0 Que para la gama que es este muchacho Tira foto y graba videos de una forma decente De acuerdo con el rango de precio del mismo El A20 salió al mercado con Android 9 Pero hoy en día se está actualizando O ya está actualizado a lo que es Android 10 Eso sí Dando varios problemas con la actualización De hecho si tiene el Samsung Galaxy A20 Y todavía lo tienes en Android 9 Por favor te sugiero que no lo actualice a Android 10 Hasta que Samsung no lance una actualización Corriendo los errores que trajo Android 10 Y donde el Samsung Galaxy A20 está incompleto Es que el muchacho no monta lo que es NFC Tampoco tenemos lo que es carga inalámbrica No tenemos tampoco lo que es resistencia al agua IP68 Y por eso ese terminal está incompleto Pero tomando en cuenta que el aparato Tiene un valor en el mercado Al día de hoy de unos 150 dólares Cuando salió tenía un valor más o menos de unos 300 dólares El terminal relativamente está bien A lo que digamos calidad precio Y si es un terminal que recomiendo comprar en el año 2020 Aunque mi opinión siempre es Comprarme terminales del año pasado O de dos años atrás Que sean de gama alta Mi nombre es David Hernández De piloto Android Cualquier duda que tú tengas Déjala aquí abajo en los comentarios Que yo con gusto los responderé Hasta la vista Baby, I'll be back Piloto Android